Y veinte mujeres de negro compa Y un saludo para Teo Hasta Colima Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Y me cante esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteo Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten Gavino Barrera También el toro rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Que es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero